Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, signore, signori, asitaca, asitaca. Iniciamos aquí una nueva emisión de La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lenutier. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado La Hora de la Nostalgia. Mi nombre es Johan Sebastián Mastropiero, creador del Centro de Altos Estudios Musicales Manuela, y estoy con estos tres alumnos que se pasan a presentar ahora a mí. ¿Cómo andan los amigos? Acá habla el Rudecindo, Luis Santiago. Me imagina que se mojó todo cuando habló así. Sí, porque los que somos de Santiago Auretero, hablamos así con la Z. Fui alumno tres meses nomás. Iba a ser cuatro, pero como no tiene ese, preferí ser tres meses. Le salió el gallego, ¿viste? Sí, sí. Sí, es que estuvo muchos años viviendo en Estocolmo. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Dorival Lampiño. En esta hermosa noche de verano. Podría ser otra cosa. Muy bien. Salió muy bien el portugués. Nada, no. Bueno, bueno. ¿Y vos? Y yo soy Giovanni Colpocorto. Ah, mirá. El primer alumno del Manuela. Todo lo contrario. Y tenemos el alumno de piano que se pasa a presentar ahora mismo. Y yo soy Carlitos Núñez. Pase, pase, pase. Siéntese, póngase cómodo. Seguramente usted ha adivinado, gracias a estas presentaciones, y seguro más por el título de este episodio, que hoy vamos a hablar del recital 72. ¿De qué año, Sarabia? Y de 1972. Sí, señor. Acá arranca la seguidilla de espectáculos con un nombre altamente original. Sí. En donde son recitales y el número del año. Igual siguen siendo mejor que Gran Reserva. Por lejos. Sí. Creo que la creatividad les iba por adentro, digamos. Por otro lado. Sí, total. Todavía no había ebullido al título. Antes de hablar de este espectáculo, podríamos dar un buen contexto histórico, porque este espectáculo, igual que los primeros, también tiene mucho peso a través de lo que les iba pasando a los luthieros. Este es el primer espectáculo. El septeto, porque se reincorporan al grupo Marcos y Gerardo. Sin tener que irse ninguno de los que ya estaban, que es un montón, ¿no? Que es un montón. Es un montón. De hecho, es el primer año en donde no se va alguno. Era hermoso el grupo que se había formado. Éramos siete, con Gerardo y con Marcos, que volvía de su año sabático. En el 72, además, a Gerardo se lo veía rozagante, lleno de vida y con ganas de laburar. Y a nosotros nos daba casi la impresión de que se había curado. Pero claro, eso era casi una expresión de deseos, porque preferíamos negar su enfermedad, que la tenía. Y Gerardo iba y venía. Estaba y no estaba. Cada vez que podía y se sentía mejor, corría al teatro, se incorporaba al grupo y tocaba. Y nosotros corríamos las sillas, él se sentaba y le encantaba estar en el escenario. Y nosotros lo recibíamos con los brazos abiertos. Siempre teníamos su huequito, su partitura, ¿no? Por ahí acompañando con guitarra o qué sé. En el mayo de 1973, un año después, ya tuvimos la inmensa alegría de hacer la primera gira internacional, extranjera, de Lelutie, que no podíamos creerlo, que nos habían llamado de Venezuela. Y fuimos todos, los siete. Actuamos en el teatro y en televisión, en el programa de Renio Tolina. Me acuerdo un día en que alguien dijo, che, ¿por qué no alquilamos un auto de esos grandotes, de esos convertibles, y nos vamos todos a la playa? Bueno, así fue. Lo alquilamos y nos fuimos todos juntos. Nos divertimos como locos. Fue hermoso e inolvidable. Otra cosa que estuvimos viendo antes de empezar a grabar es que este año también es súper importante para los Luthiers porque a partir de ahora ellos pasan a dedicarse pura y exclusivamente a Don Lesluo. Exactamente. Carlitos, que ya lo contó en algún episodio anterior, él deja la química para dedicarse a Full a esto. Gerardo también deja la arquitectura. Más allá de que el edificio que lleva su nombre es de este año, pero todas las crónicas dicen que en el año 72 es cuando él deja la arquitectura, vuelve Marcos, y acá ya se empieza a conformar un Luthier profesional donde se empiezan a dedicar exclusivamente a la escena. Ese año fue bastante complicado en cuanto a nuestras profesiones porque ya empezaba a flotar en el aire un deseo así medio como inconfesable de dedicarnos de lleno a la música, a la Luthier. Pero claro, había que parar la olla porque en esa época nosotros ya teníamos una edad que nos habíamos ya independizado, vivíamos solos, pero ya de a poquito ya se lo iba viendo medio como venir. Gerardo, por ejemplo, iba a su estudio de arquitectura un día sí, un día no, igual que Ernesto, aunque Ernesto ya muy pronto ya empezó a dejar la profesión, Marcos oscilaba entre la radio, una agencia de publicidad donde trabajaba, y el teatro. Y en cuanto a mí, bueno, yo había dejado ya la química definitivamente el año anterior, a fines del año anterior, para dedicarme por entero a la Luthier. Era una gozada. Otra cosa que notamos es que saltan del Café Concert al teatro, ¿o no? Claro, porque empezaron a trabajar más en salas teatrales, por ahí no sé si demasiado grandes, pero venían de la Cebolla y pasaron al teatro Margarita Chiru, creo que en una capacidad por lo menos de 600 butacas. Si bien en el verano seguían haciendo un poquito de Café Concert en Punta del Este y demás, pero bueno, empezaron a pisar fuerte el teatrito, o sea que ya empezaba a formarse un show un poquito más actuado, ¿no?, que simplemente un recital. Nos reclamaban de todas partes y nosotros íbamos entusiasmados. Las salas se iban haciendo cada vez un poquito más grandes. Habíamos empezado en el Café Concert, en salitas pequeñitas, y de pronto ya nos empezaban a llamar, ya la Mau Mau, la Sociedad de Arquitectos, el Jockey Club, la Facultad de Medicina, la de Derecho, el Teatro La Coba de Martínez, que era un lugarcito más pequeño, pero era un teatrito, el Hotel Sheraton, el Automóvil Club, y un largo etcétera de lugares. Mi ficha de actuación de ese año casi contabiliza 200 actuaciones y en casi 50 lugares diferentes. Y eso que nos estoy contando, la despedida del recital 72, que fue en el verano inmediatamente después de fin de año, en Punta del Este, donde hicimos 60 funciones más en el Café Concert de La Fusita. No lo podíamos creer. Si hubo un año del boom de Le Luthier, yo creo que ese año fue 1972. Y sí, la sensación era de que estaba cambiando. Algo estaba cambiando. Iban pivoteando, iban saltando durante todo el año de un teatro al otro, pero la temporada fuerte, digamos que fue de agosto a diciembre del 72, la realizó Le Luthier en el Margarita Sirgu con 50 funciones. Y 25.000 espectadores durante esas 50 funciones. Que es un montón. Pensá que entre todas estas funciones, si en el Sirgu metieron 25.000, lo tienen que haber visto más de 150.000 personas este espectáculo. Y aparte, en el 72 hacían incluso funciones en el mismo día en dos lugares distintos. Sí. Estaban laburando a full. No era una temporada como la que estamos nosotros acostumbrados. A ver, ni siquiera en las temporadas que venía siendo Le Luthier en La Cebolla, que uno ya sabía que martes, miércoles, jueves, viernes y domingo ellos iban a estar ahí. Sino que no debía haber sido muy fácil seguirle la pista a Le Luthier en el 72, porque era una función acá, otra función allá, cuatro acá, una acá. No tener un... Sí, un teatro fijo, claro, claro. Lo pudieron lograr en el Sirgu, que fue donde se instalaron de agosto a diciembre. Un elemento más también que es la amplificación. Ellos empiezan a actuar con micrófono y instrumentos enchufados, digamos. Claro. Con bastante prensa, porque fíjate que en el año 72 aparecen en varias revistas y críticas. Es un montón, o sea... Con notas con fotos, de dobles pases. Es mucho más... Todo esto que estamos contando es mucho más que la de un grupo amateur. Ya es un grupo profesional. Obviamente, total. En franco ascenso. Para fin de año ya tenían dos discos grabados. Claro. Para fin del 72. Sí, señor. Habían hecho un recital sinfónico en el medio. Claro. Se entiende por qué a medida que iba pasando el año iban todos dejando sus respectivos trabajos para dar una oportunidad. ¿Se entiende? Sí, sí. Empezaba a pesar de una manera tremenda. Sí, sí. Damos los datos crudos y arrancamos a analizarlo. Dale. Este show se estrena en el Teatro Astral el 29 de mayo del 72. En Buenos Aires, Argentina es esto. Se representó en Argentina. Y en Uruguay, 174 veces. Más o menos, porque algunos shows especiales se consideran parte del 72, otros no. Y la última fue en La Fusita, en Punta del Este, Uruguay, el 28 de enero del 73. Si te pones a ver el listado de obras, vas a ver muy rápidamente que de las ocho obras, cuatro son las obras fuertes de Lelutio Puspi, que fue el espectáculo anterior, y las otras cuatro son posiblemente lo que han podido componer en el verano del 72 cuando estaban en Uruguay, que es ahí donde escriben la letra de Yalzola Somaga en el Poniente. Defensa y victoria, libertad e independencia, y un reato y avenida de los cintas. Si uno se fija bien, la participación de Mustoak a nivel letrista de las obras que integran este recital es una participación en una obra, sí, escribió las introducciones. Pero a nivel letra de obras, fue casi como un colaborador. Mire, usted no lo había anotado de Becky. Muy bien. Y vamos a ir viendo obra por obra, y vamos a anotar lo que dice Leandrito, y algunas curiosidades más, ¿no parece? Sí, señor. Avance. El show entonces arrancaba con una reposición de Cuentan la ópera y Opus Pi, que era la chansón de Lelutio. La letra es de Marcos Musto, digamos, las presentaciones, y la música es del tándem Mazana-Mumarot. La mejor versión de esta obra. Para mí, sí. Larguita, ¿eh? Larga. Me pareció que está buenísimo igual, digamos, pero comparado con las otras, presentando un montón de instrumentos. Mucho más pensada en el teatro, ¿no? Porque nosotros escuchamos el audio, pero en el teatro está buenísimo. Se alargue, muestren todo. Sí, sí. Versión que nosotros conocimos gracias al disco incluido en el libro Gerardo Mazani y la fundación de Lelutier. ¡Al tu país, a barra! Es unción destacada Solo sirve para nada Podríamos ver quiénes eran los intérpretes de cada instrumento, Sarabia. Sí, mirá, los tengo acá anotados. Ernesto H. al piano, López Pucho, violata, Jorge Marona, el chero leguero y el ceboleumatófono, tamore, Mazana con el dactilófono, Marcos Musto con el gomhorn natural, Núñez Cortés con el tubófono silicónico-cromático y el glisófono neumático y Rabinovich con el Alpa y Pabara y el Vais Pabara. Me llama la atención, claro que sí, que Ernesto tocara el piano porque cuando llega el momento del tubófono Carlitos lo ejecuta, digamos. Claro. Y sigue sonando el piano. Claro, claro. Ernesto toca mucho el piano en este show, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que recalcar que en esta obra y en este año se estrena la nueva versión del tubófono que es el tubófono silicónico-cromático. Ya no están los tubos de ensayo llenos de parafina, sino de silicón. Un tubófono silicónico-cromático o flauta-núce. Linda versión. Es una linda versión. Muy linda versión. No sé si los versitos son muy graciosos, pero debe haber sido muy lindo verlos a ellos ahí en escena mostrando la ductilidad de cada uno de los instrumentos, digamos. Una gran introducción de un show. La chazón del tubo. Total. Muy linda. Pensá que ahora se están presentando a otra gente. Ya no se presentan a la gente del Café Concert. Ahora se tienen que volver a presentar para la gente del teatro y entonces tienen que volver a mostrar, bueno, nosotros somos la lúdida porque hacemos instrumentos y los instrumentos nuestros no están hechos con cualquier cosa. Oh, sí, nuestros instrumentos están hechos con cualquier cosa. Y el show luego seguía entonces con otra reposición de Opus Pi en este caso que es Boglio Entrare per la finestra cuya letra es de Marcos y la música históricamente es de Marcos. Y con un detalle que es una nueva carpeta roja de Marcos mucho mejor para mi gusto. En general. La primera era de Ernesto. No sabemos si la escribió Ernesto. Es un dato que no lo tenemos certero, pero estas carpetas rojas de este espectáculo son muchísimo mejores. Este inicio nos va a contar del Centro de Altos Estudios Musicales Manuela que va a ser el hilo de todo este espectáculo. En el presente recitado, el conjunto de instrumentos informales de Luthier ejecutará un programa integrado por obras de la serie de compositor Yohan Sebastián Mastropiero y de los alumnos más destacados del Centro de Altos Estudios Musicales Manuela. Así bautizado en homenaje a la portera de la vieja casona en la que comenzó a funcionar. En primer término, se podrá escuchar el área de tenor Volvio Entraje para la finestra de la ópera Leonora o el amor con Juzglar de Giovanni Colpocorto. Colpocorto fue alumno de Mastropiero en el Centro de Altos Estudios Musicales Manuela. Más aún fue el discípulo preferido del Manuela en toda la época que va desde su fundación hasta la llegada del segundo alumno inscrito. Sí, que ya se lo nombraba y no buscaba. Claro. Este es el segundo curso del Manuela. Que recordemos que el Centro de Altos Estudios Musicales Manuela no era otra cosa que una parodia al Instituto Ditela. Hay un Daniel que ya venía medio afianzado de Opus Pi y acá sigue molestando. De hecho, la obra arranca callándolo a Carlitos porque te pones a gritar así y qué sé yo. Y durante muchas introducciones de este espectáculo vamos a escuchar risas que le producen a Marcos que debe reiterar algunos textos porque debe estar Daniel atrás hinchando las pelotas mucho a partir de este espectáculo. Se notan muchas de las introducciones. Daniel empieza a ser Daniel. Sí, 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 totalmente. Algo que había arrancado en el show anterior. Pero durante muchas introducciones hay risas y Marcos tiene bueno, empieza la competencia Mustok-Rabinovich hasta que después empiezan a acoplar a lo largo de los espectáculos. Claro, revisemos esto. ¿Qué tanto le habrá roto de verdad las bolas a Marcos esta participación de Daniel que fue porque faltaba justamente él el año pasado y que ahora se afianza? Sí, yo creo que bastante. Yo creo que le habrá roto las pelotas y decían déjame leer lo mío y después vos haces la moriqueta. Claro, porque es lo que hago si Marcos todavía no cantaba tanto. No, no, no. Sí, debe haber sido una competencia media sucia pero que el público la disfrutaba muchísimo pues se escuchan las risas y después, bueno, esto que dice Sebas Arabia después se organizaron mejor. ¿Qué opinan de esta versión? A mí me encanta. Muy parecida. Es muy parecida pero se nota el paso del tiempo y cómo está afiatada en el grupo. Me encanta, me encanta. Me parece muy divertida. Hay mucho juego entre ellos. Carlitos cantando hace por ahí algunos falsetes muy divertidos. Me encanta esta versión. ¡Fuuh! 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 ...d'ascensore e deposizione del público. El prodigario no ha responsabilità per il maxi de la o la ginástica o la muscula a la cama. ¡Fuuh! Marcos está en la presentación Carlitos hace de jubilar Ludovico H de vuelta al piano Pucho, latín y casú Marona es el que hace el personaje del ascensor Toca contra el chitarron de la gamba Y el gerbo matófono Damori y casú Daniel Rabinovich, baspa y pavara El casú, glisófono neumático Ovni y tomtom de pie Las formaciones de las obras Esto lo elaboramos con Carlitos en el 2014 Más o menos, y claro, muchas veces Había que basarse en las fotos disponibles Agudizando Bien el oído, se puede oír que El bass pipe suena en algún momento Junto con un redoblante Así que posiblemente Gerardo Esté tocando redoblante Y percusión a lo largo de esta obra Seguramente con algún casú de fondo Pero claro, la formación está tomada De una foto de 1971 Con respecto a la ascensorista En Opus Pi y en Recital 72 Era siempre Jorge Marona Gerardo recién toma ese papel En el volumen 3 A pedido de sus compañeros ¡Gracias! 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 Y sigue teniendo esta obra Este final incomprensible Incomprensible, pero Es como que en esta versión No me molesta tanto Se entiende más que faltaba la partitura Porque se escucha ahora en el audio Pero empieza a haber como una especie De gags dentro de las obras Interacciones Algunas situaciones teatrales Como para hacer la cosa por ahí Un poco más cómica Bueno, creo que tenés más espacio Claro, por ahí no es muy efectivo Pero bueno Armaron algo como para Hacer un cierre Por ahí más Humorístico Que solamente hay que terminar Con la letra de la canción No, no, bueno Termina con Daniel Que lo Lo putea Con el casú Claro Sí Final que después se repiten Viejos fracasos en Berta Nugre Sí, sí Hasta que se le saca el casú Y se escucha un carasco Oh Claro Pero sí, sí Eso tiene un montón Eso tiene un montón Para la gente en esa época Perdón No 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 Gracias. Seguimos adelante. La tercera obra de este espectáculo es, sí, la primera obra estrenó, que es Si no fuera santiagueño, cuyos letristas son Hacher, Pucho y Marcos. Y la música es de Ernesto y de J. No recuerdo exactamente en dónde, pero Carlitos decía que esta era una obra Pucho Amarona en la que Marcos después colaboró en texto y Ernesto colaboró en la música. Se le da la autoría del texto de La Glosa a Daniel Rabinovich, con lo cual podríamos decir que esta es la primera letra que escribe él solo, o lo primero que él escribe. Caminos que retornan a su antigua raíz mineral, tierra mineral, agua mineral. Los chachareos en el año 68 habían cumplido 20 años ya de carrera, imaginate, y había sacado un disco donde el poeta Jaime Dávalos da unas glosas y tiene muy el espíritu de lo que Daniel hace en esta chacarera, digamos. Pienso en tanto gaucho hundido en el polvo, pienso en esta tierra de Salta que tiene la prestigiosa ansiedad de verticalizarse en cada uno de nosotros para obtener el sentido profundo de americanidad que anhela todo buen corazón, todo hombre de estirpe, toda persona que ha llegado a cierta altura a darse cuenta que la única forma de salvarse es salvarse juntos. A mí me suena que está agarrado como un poco de ahí. Sí, y la cadencia del hablar también. Tan entrañable que surge de las grietas resecas implorando la verdad, primero. ¡Primera! El arreglo vocal que tiene esta chacarera es espectacular, espectacular, claro, sin instrumentos armónicos, es bombo y las voces nomás, espectacular. Claro, todo eso era una joda al grupo vocal argentino y a los Huancahuá, agrupaciones que dirigía el Chango Farias Gómez, que armaba estos arreglos vocales maravillosos que, bueno, Ernesto y Jorge se encargaron de parodear en esta obra. Antes de continuar con la obra, el texto introductorio tiene un par de cositas. Rudeciendo Luis Santiago tiene su noviecita en Tucumán, haciendo referencia a la histórica pica entre santiagueños y tucumanos y que la intro hace referencia a la carta que le manda a su novia Clodomira, que era la introducción de la zamba de la ausencia de querida Condesa. Aluno de la segunda época del Centro de Altos Estudios Musicales Manuela, estando en Buenos Aires, Santiago envió esta chacarera a Clodomira Fuentes, su noviecita provincial que lo esperaba en Tucumán. Acompañaba la partitura una carta en la que le decía, Querida Clodomira, de mi mayor consideración. Como decía Santiago, comenzaban todas sus cartas en mi mayor. Querida Clodomira, Sobre versos del gran poeta Jugenio Pantaleón Rosales, basados en la recopilación del folclorista tucumano Zenón Monseslavo Prado, de la famosa copla, si no fuera santiagueño, encontrada en un rancho abandonado de Salta, por el famoso bate catamarqueño Sódico Pardales, y atribuida al legendario barriero y espaldador riojano Venancio Ríos, quien peleara en las montoneras del termino caudillo sanjuanino Filemona Tenor Pérez, maquiano y amigo personal del naturalista colaco Vladín, la matamística. He compuesto esta chacarera que te escribí. Espero que mientras yo no esté allí, encuentres a alguien que te la toque en su versión completa. Te he compuesto esta chacarera que pasen a laiana 40 graves en los confidentios benut votingredores que maten este 40 mil. Man aquests puedes encontrarte la ext Want Remedire, cuando vuelve a chacarera, levantando polmarera, desde终�as cuando así estuviera, alberando la chacarera, la letra es muy pavo a mí él era la china de mao es muy lindo y hoy está fuera de contexto pero en el 70 la china de mao era otra cosa bueno sacando esa siento un carálogo que adentro para mí que son las brasas dejé el camino mojado porque lloró es muy pavota si le sacas el bombo bombo la obra es buena para mí sí 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 no pasa que musicalmente padilla es grosísima después lo que lo que se cuenta pasa como para mi gusto como un segundo plano digamos pero aparte la gracia está ahí está en lo obvio de las estrofas a mí me resulta gracioso bueno y lo del cuando salí de santiago todo el camino es llorado es una referencia a añoranzas había cierta referencia a eso a otras chacareras lo que pasa es que usted padilla el género folclórico arrancando que usted carece de el conocimiento del bombo en el género folclórico de ahí en adelante todo resta sí pero usted viene aprendiendo también padilla ya ya le dimos fuimos dando algunas lecciones no no me siento que usted se agravia sobre todo me ha enseñado un montón pero una cosa no quita la otra musicalmente puede ser muy linda pero humorísticamente es medio pavote bueno recordemos que los luthielas llamaban la chacarera tonta porque todo todo el texto es una pero grullada este este achícata viene antes del bombo bombo el editor pone un fragmentito del malambo santiagueño de los wankawá ahí se escucha bien esos fonemas son muy divertido escucharlo recordemos este chiste de que las chacareras tienen primero y segundo dos partes y entonces acá le mete tercera cuarta y que eso es un chiste no poca gente por ahí lo entiende lo sabe vamos a decir que todos los géneros folclóricos en general tanto la samba la chacarera o la cueca la voz de mando dice primera después da el inicio que dice adentro se acaba con este se está terminando la primera parte se va a la segunda todo eso es para que los que danzan del folclore sepan como vida de la mano está por terminar entonces te hago el firulete final y terminó este en posición todo lo sabía ¡Bombo, bombo, bombo! ¡Bombo, bombo! ¡Bombo, bombo! ¡No quiero el bombo! ¡Pero no quiere el bombo! ¡No quiere el bombo! ¡No tiene que cantarlo! Pero no hay que cantarlo. Acá en la partitura dice. Acá en la partitura dice. ¡Bombo, bombo! Dice papá pipa. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No quiere ese clínico! ¡No quiere ese clínico! ¡No quiere los palitos, tampoco! ¡No quiere ese clínico! ¡Pero escúchame una comenta! ¡No quiero palitos! ¡Bueno vos! ¡Ah! Contepléstenme, llama un bombo. El chiste del bombo-bombo también es tremendamente efectivo. Es una obra muy divertida. Sí, sí, sí. Es un género que curiosamente, que uno lo daba más para Marona o qué sé yo, después Ernesto toma la posta en el género folclórico. Sí, y vocal. La primera zamba fue la zamba de la ausencia. Claro, de Jorge. Exacto, que era de Jorge. Después estaba la chacarera del ácido lisérgico. Sí, tenés razón. Hay un avance muy importante en esta partitura respecto de las dos que nombraron, ¿no? Sí, se ve la mano de Ernesto. Si no fuera la magia, haber nacido en otro hermano. Luego de esta obra, estrenaban una nueva más, que es Ya el sol asomaba en el poniente, cuya letra es de los siete luthiers y la música es de Marona y del gran Gerardo Mazán. Ya el sol asomaba en el poniente, ya el mundo insultaba el fiel momento y la patria gloriosa y el aliente de mi historia los tiempos ramentos La composición de Ya el sol asomaba en el poniente fue una de esas raras avis, porque fue absolutamente colectiva. Estábamos todos alrededor de una mesa en un jardín, íbamos tirando ideas y cosas y alguien anotaba. Ernesto era muy de anotar. Pero en esa reunión, que fue creo que el verano del 72, sí, en el verano del 72, en Punta del Este, no estaban ni Gerardo, estaba con una de sus crisis, ni Marcos. Entonces éramos en ese momento los cinco que quedábamos. estábamos todos escribiendo y ahí salió esa tarde, escribimos el guión de la marcha al estilo de la marcha de San Lorenzo. Lo que sí que un tiempo después, cuando ya estaba escrita la marcha, la música, la letra y todo, Marcos le agregó la inolvidable arenga del coronel de cocina, Lamberto Loplato. Soldados, pelar los almes, se corta el enemigo en pedacitos, se vierte hasta una gota de sangre, se baten todos sobre fuego de metralla y se sirve a la patria o bien en el molde. defensa y victoria, libertad e independencia, triunfriado y avenida de los cintas. La música del flaco Masana y Marona, cuando te meten un paso doble al inicio de la marcha, ya es toda una genialidad. Sí, toda la obra es hermosa, es súper divertida, tiene un montón de chistes. A mí el chiste del antipasto me parece espectacular. Siempre que lo escucho, muero de la risa y resucito al rato. ¿Podemos que recibieran pasto? Antipasto. Todo lo contrario, justamente. Marcos está como recitante, Ernesto toca el piano, Pucho con un casú, Marona también, Gerardo Masana casú redoblante, bombo, Núñez Cortés con el gomhorn natural. Mirá vos. El tubófono silicónico cromático y Daniel Rabinovich tiene armas de juguetes y el grisófono neumático. O sea, con esas cositas suena a esto que se escucha acá. Es una cosa increíble. Todo eso se usa en el momento de la batalla. Quiero hacer hincapié en un comentario que hizo Sarabia, que me parece muy interesante no dejarlo pasar, cuando dice que Carlitos toca el gomhorn natural, que debe ser la primera de las dos veces que lo usó en todas las redes. Sí, sí. Está muy bien. Él ya había usado el gomhorn en el showbreak. Tenés razón. Tenés razón. Y después lo usaría en el agua del cantón. En el agua del cantón, pero usaba el pistones. Ah, la pistón. Mirá vos, qué loco, ¿no? Sí, me parece raro que él esté ejecutándolo, porque claro, Marcos estaba como leyendo y cantándolo loco. Y Marcos es la voz de toda esa obra, ¿no? Es la voz cantante. ¿Por qué no estaría tocando el piano? Porque tenía que tocar el gomhorn. Cada día en esto podría haber tocado el gomhorn. Tranquilamente. Es que me parece como que el papel del pianista era un papel muy secundario en esa época para Leroutier, ¿viste? Sí, tengo el recuerdo de que siendo Ernesto nuevo en el grupo, nosotros no lo veíamos todavía maduro como para actuar en primera línea y hacer morisquetas, cantar y demás. Por otra parte, no olvidemos que en la marcha patriótica, por ejemplo, yo no solamente cantaba y hacía las voces del coro, sino que tocaba el tubófono, tocaba el gomhorn, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al volio entrare, yo siempre fui el tenor ludovico, el que trepa la escala. De allí que, pobre, a Ernesto le tocaba siempre tocar el piano cada vez que podíamos, en la chanson, en el volio entrar y demás. Y siempre de espaldas al público. Durante el momento de la batalla, ya los textos de Marcos también son divertidísimos. Y ahí es donde este Daniel, con las armas de juguete, debe haber hecho de las suyas mientras sucedía toda la batalla. Seguramente. Me imagino que debe haber sido muy divertido de ver ese momento. Totalmente. Y así. Y así. Esta foto que está en tu página, Leandro, ¿se sabe en dónde es esa actuación? La foto del septeto, donde estamos los siete, cantando la marcha, es posterior. Esa fue tomada en el Café Concert de La Fusita, de Punta del Este, en enero de 1973. Y luego fue publicada por la revista Gente unos meses después de ese mismo año. Ahora, si el editor me acompaña, podemos ver la foto de La Fusa, para que vean dónde es que estaban haciendo esto. Pero no esa, esta otra, que se ve más de lejos. Claro, tremendo. O sea, hacían estas cosas ahí, en un delito. Escuchen, la frase, nos dejaron en derrotas, es claramente, nos dejaron en pelotas, ¿no? Claro, claro. A excepción. Aparte rima con botas. Botas, de hecho, botas rima con pelotas. Sí, sí, sí. Garcet de los ritmos. El ruido de sus botas, nos pasaron por encima y nos ganaron, nos dejaron en derrotas. Y luego de esto venía la típica cancioncita de jazz, rescatada, sí, de Bokuspi, que es el Tristezas de Manuela, cuya música es, por supuesto, de Ernesto Hach. A vos, a chú. A uno, dos, tres, cuatro. Y está bien, un lindo break dentro del show, una parte musical que sube. Ah, no, britán. Súper necesario. Exacto. Necesario, te levanta el show. No, y aparte se empieza a instalar como en varios shows, ¿no? Esta cosa que en un momento vamos a hacer una pieza, ya sea de jazz, cuando generalmente fue de jazz, con instrumentos informales, ¿no? Entonces ahí es otro deleite, ¿no? Porque ya no hay tanto gags, salvo al principio de esta obra puntualmente, pero cuando se ponen a tocar, para mí se pone como muy seria la cosa, ¿no? Sí, señor. Hay una foto muy linda con una maraña de micrófonos. Sí, 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 sí. Aparte quedó un micrófono apuntado para arriba, ¿sí? Este, ¿no? Sí, sí. Qué encanta ahí arriba, ¿viste? Sí. Bueno, era como iban quedando las cosas. Sí, y no se llega a ver, por ahí si vemos la foto original, sí, el hombrito que está abajo a la derecha es el de Barberi, que está esperando ahí subir y acomodar todo de vuelta. Y este es el bass pipe original, ¿no? Tiene la ruedita del carrito. La rueda del changuito. De changuito, claro, sí. Y hay algo muy lindo que es cuando está empezando la obra, antes de que la obra empiece, que está López Pucho tocando el tactilófono, se escucha hermoso cómo suena. Y toda la joda de la afinación es muy linda, suena muy linda ahora y realmente es un momento que después fue necesario en todos los espectáculos. Entonces, bueno, aguanten que ahora viene el momentito de jazz con informales y muy, muy esperable. Bueno, y acá suenan, H toca el gomhorn natural y la bocineta, Pucho toca el dactilófono, Kazoo y el hi-hat, Marona, el chero legüero, guitarra y el casú, Gerardo también toca la guitarra, Núñez, tubófono silicónico cromático y el serbomatófono de Amore y Daniel, el alt pipe y el bass pipe. Qué sonido le saca Ernesto a esto. Sí. Una vez estrenado en Recital 73 el gomhorn a pistones, Ernesto reemplazó el gomhorn natural por el gomhorn a pistones. Y se ve en fotos posteriores al 72 el cambio de instrumento. Claro. Con la ejecución de Tristezas del Manuel Aux. Opus 12 de Johnny Littlefine finaliza la primera parte de este recital. Comienza la segunda parte. Luego tenemos, sí, otro estreno, después del Manuel Las Blues, otra obra instrumental y súper importante en la historia de la Lutia, que es el concierto de Mopextrof, cuya música es de López Pucho y de Núñez. Es de López Pucho y Carlitos escribió la parte de piano. Y esto que decía al principio Juan sobre las introducciones de Marcos, la introducción de texto de concierto en Mopextrof, este ya es un gran texto musto que ha perdurado casi sin modificaciones en todas las reposiciones de la obra. En ella se podrá escuchar el primer término. Concierto para piano en orquesta, opus 57 en re menor, mayormente. Del compositor clavo, alumno de Mopextrof, Serguéi Dimitri Mbuklusperrof. El concierto de este compositor se inicia con un redoble de timbal que simboliza la irreversibilidad de los destinos humanos. En la campanilla para bronce que sigue, el tenso clima sonoro sugiere que en realidad nada es irreversible. Y mucho menos los destinos humanos. Lo que sigue es la coda. La coda es de un vuelo lírico estado, que hasta el mismo Rasmán y nos hubiera deseado que no se la plagiaran. Sobre el final del jazz, el concierto termina. Antes de finalizar este breve comentario, dos palabras sobre el solista de esta noche. Realizó estudio. Gracias. 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 Miquimora. Gracias. 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 Marcos hace la presentación pero está en escena porque si depende la función a veces el gag de los platillos quedaba en Marcos ahí en las fotos de Luna Park de Luna Park ahí está Marcos haciendo el gag del platillo y queda en Mazana Tom 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 y la parte de girarle la partitura en la partitura en esta grabación que nosotros tenemos me parece que lo que suena es el redoblante sin bordona que no es el tom de pie. Sí, 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 sí Esta versión incluye el segmento de Aida. Claro. Aparte de una obra arriesgada, una obra difícil. Totalmente. Un poco estrofe era una sinfónica informal. Sí, sí, era un montón. Armado con el espíritu de esas sinfónicas del Festival Hofnum, con esos desbordes y esos errores tan clásicos del Festival Hofnum. El show seguía con otro estreno más, que en este caso era La Bosa Nostra, cuya letra es de Agustín Cusani y la música es de Ernesto Jorge y Carlitos. Uno de los compositores más prolíficos del Brasil. ¿Más prolíficos? ¿Prolíficos? ¿Prolíficos? No, no. ¿Cómo que prolífico? ¿Qué? ¿Prolífico? ¿Qué? ¿Cómo que prolífico es? ¿Prolífico, no? ¿Prolífico? No, no, no. Insisto. Insisto. Dice Cronito. Dice Cronito. Está mal. ah si, Tamás debe tratarse con toda seguridad de un error uno de los compositores más prolijitos del Brasil es sin duda Dorival Lampard más conocido popularmente como Lampiño Lampiño, músico de expresión popular perfeccionó sus votos en el Conservatorio Municipal de Río de Janeiro bajo la experta vigilancia de Caetano Soares y otros dos policías también, un clásico que ven la luz en este show total, pero yo me acuerdo, muchas gracias de nada la gente le pedía la voz a Nostra los tipos, ni bola cuando ustedes llegaban al teatro, chicos, lea, se va la gente se van a pedir a más pasa que es un clásico, es un clásico el volumen 3 es cuando explota, pero es excelente excelente, tiene la cantidad de partes climas, la historia de la cuenta y una cantidad de chistes divertidísimos el texto, cabe decir que es de Agustín Cusani el texto original que es la primera colaboración creativa que tuvo el Lutien La voz a Nostra de Cusani esta es una historia que ya conté muchas veces el asunto fue que Agustín Cusani para aquellos que no lo sepan un dramaturgo argentino muy conocido sobre todo por una obra de teatro que se llamaba El Centro Forward Murió el Amanecer quería hacer algo con el Lutien estaba caliente con el grupo y quería hacer algo pero algo que había escrito él y hacía un tiempo entonces que nos rondaba tratando de convencernos para que le pusiéramos música nuestra a una obra que él había escrito que se llamaba Agamenón y las ubres cada vez que se cruzaba con nosotros en algún café con ser en algún teatro nos decía ¡hey! por favor! Agamenlón Agamenlón pero por diversas razones a Le Lutien esa idea no la entusiasmaba nos había dado los libretos y todo donde donde figuraba el rol de cada uno pero en Agamenlón en ese momento nosotros en cambio estábamos dándole vuelta a un proyecto que hacía un tiempo que nos daba vuelta en la cabeza ¿por qué? porque habíamos compartido escenario con Vinicius y Toquiño en Punta del Este y estábamos fascinados por no decir calientes del recital de Bossa Nova que el dúo carioca hacía cada noche entonces se nos ocurrió matar dos pájaros de un tiro es decir vamos a hacer una parodia de de la Bossa Nova y vamos a pedirle a Agustín Cusani que nos ayude a escribir el libreto entonces la historia que bosquejamos era muy simplecita era un extranjero que visita Brasil y se pone a seguir a una mulata por la playa y camina 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 bajo el sol ardiente y siempre al ritmo de la Bossa Nova y de la Samba y demás para terminar totalmente quemado abrazado maldiciendo al sol a las playas a Brasil se va todo el diablo y qué sé yo bueno esta sinopsis se la dimos a Cusani y le pedimos a él mira vos querés escribir algo con Le Luthier querés hacer algo acá tenés una historia escribila con tu pluma de aedo maravilloso en versos octosílabos y luego nosotros le ponemos música de Bossa Nova y vemos que sale bueno Cusani salió corriendo a la casa se puso a laburar de inmediato mis compañeros me dijeron Carlitos anda y fíjate qué es lo que está haciendo porque por ahí este tipo vuelve a meter a Gamenón y las Ubres en el proyecto y se va todo el diablo bueno entonces yo me fui a la casa de Cusani que él vivía en la calle Carlos Villate frente a la finca a la quinta presidencial de Olivos fui dos o tres veces tomábamos mate charlábamos comíamos bizcochitos y él me iba mostrando lo que iba lo que iba escribiendo que era una maravilla una maravilla había escrito una historia genial toda en portuñol llena de juegos de palabras y de ocurrencias muy graciosas pero muy graciosas recuerdo finalmente el último día que fui a la casa ya a retirar el libreto final que me decía mira Carlitos te advierto que aquí hay material en exceso yo yo escribí todo lo que me salió así que te quiero te quiero explicar que yo no me voy a ofender en lo más mínimo si reducís todo mi guión a la mitad bueno pues sucedió exactamente eso yo podé el primer texto hasta donde creí que era razonable y se lo presenté a mis compañeros bueno muchachos acá está la voz a nuestra pero ahí no acabó la cosa ellos la leyeron se reunieron y redujeron el mío a la mitad y ahora y ahora me gustaría terminar esta historia como la termino en memorias de un luthier en mi librito porque creo que me había quedado lindo y que dice así y así fue que en aquel verano de 1972 cuando la sala de café concert de Villa Gesell donde trabajábamos por las noches permanecía desierta y silenciosa en horas del mediodía Jorge, Ernesto y yo nos reuníamos a componer y al cabo de unos días parimos la voz a nuestra al estilo de Vinicius y Toquiños sobre el texto de un resumen de la síntesis del extracto de Agustín Cusani con tan firme y grumido oh sol mi pobre incindido que quemas l'agua perdido oh sol oh sol sostenido oh sol oh sol bemol el gusto tirarme en la regla de la playa se me asando el cuerpo de el chío asando de la playa hace poquito nuestro querido amigo Wilke Añevas nos compartió unos audios que estaban en unas cintas abiertas que tenía Carlitos guardadas con unos ensayos de Leloutier cintas muy antiguas y ahí encontramos algunos audios en donde se hacía referencia a Agamenón cotejamos esos textos que ellos cantan ahí con el texto de Cusani y Eureka nos dimos cuenta que ahí habían ocetos musicales que Leloutier había realizado para la obra Historia de un zurdo contrariado de Agustín Cusani Bienvenida Bienvenida mi doctora Bienvenida mi doctora pero se puede disfrutar tampoco se pongan tan exquisitos que hasta hace 20 segundos ni sabían que existía esto La música de La Bosa Nostra es una joda al disco Vinicius en la Fusa Exactamente Pasa por todos los momentos desde la marchiña la bosa el recitado el toquiño la conversación la conversación claro de Agustín de Agustín de Agustín de Agustín la copa del mundo es nuestra los brasileños no hay no hay que forzar y hay un escuadrón de oro es bueno el samba es bueno es bueno el flujo y ahora mi querido amigo Toquiño que quiero presentar a ustedes un joven guitarrista de Brasil nacido en São Paulo que ya está bastante conocido y el título que nada parodia algo que nada que ver con la música brasilera que si no la mafia italiana es la cosa nuestra digamos la cosa nuestra y la bosa nova es una intersección de dos cosas que tiene nada tengo que contar una historia que sucedió una vez en una prana de... 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 yo contaré una historia que acontecé una vez es mucho me lloráis que me dejéis y no me interrumpéis y que sonara como sonase en vivo ¿no? lo que diferencia esta la versión de recital 72 a la versión de recital 74 es que en la versión de recital 72 suena la manguelódica interpretada por Ernesto Hache que lindo que suena eso le ponen espectacular digamos y después la sacan en el 74 se ve que no la llevaron y otra cosa es Jorge con la guitarra los arreglos que toca Jorge como que se sustenta en la guitarra de Jorge claro esta parodia a Toquiño también otro guitarrista increíble pero Jorge impresionante ya que lo tenemos a manos ahora vea quién toca qué cosa bueno Núñez Cortés hace de Joao Torpas es el cantante Jorge Marona hace de Lampiño con la guitarra H redoblante platillos manguelódica de López Pucho Chelo Legüero Pandereta y Rabinau el Tom Tom de pie medio poquito lo que toca Daniel y en la marchiña con tan poquito que hacen una cosa tremenda estos turros yo supongo que esta formación la sacó Carlitos de las fotos del 74 posiblemente Gerardo sea una segunda guitarra puede ser puede ser habría que escuchar con un poquito más de atención y capaz que descubrimos alguna cosita bueno de hecho Gerardo tocaba otras guitarras digamos o sea sí 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 como el tristeza de Manuel a que hacen hacer una guitarra está lleno de hit este espectáculo sí es un muy lindo show sí 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 obras que son muy trascendentes dos cinturitas de avispa criados de perciopero cabelos de vino manos de un niño unos piecitos unos pies públicos unos el talón de aquí la nuez moscada y la lengua muerta una frente una frente una frente popular una narizita una poca una poca otra corazón otra corazón las manos las manos manos únicas salvas de mallorca codo de veterano tecas y monosas venenas mercurí lobos apiens nalgas marinas creo que los más indicados para hacer justamente una parodia de la bossa nova éramos justamente nosotros tres o sea Jorge porque tocaba la guitarra que es un instrumento infaltable en las interpretaciones de este género y Ernesto y yo aportábamos nuestros conocimientos de jazz en el atril por supuesto teníamos los versos de Cusani y entonces era un poco así poníamos el papel y Jorge empezaba a tocar un poquito así y nosotros teníamos por ahí una melódica o un piano ahí y nos poníamos a tararear e improvisar bossa nova y lo que surgía lo íbamos anotando en el pentagrama y después despacito íbamos metiendo un tema atrás de otro esa felicidad y no ten fin y lo que tiene de raro esta versión en vivo es que el final es distinto en el disco se la hizo un poco más amable en el en vivo tanto en el 72 como el 74 la cosa terminaba diferente el show terminaba con otro rescate histórico que es el bolero del Mastropiero cuya letra es de Pucho y de Jorge y la presentación siempre es de Marco por supuesto pasión pasión abrazadora pasión que me atorbe pasión que no son sube el loco amor que esto viene de Opus Pi claro sí que era otro de los hits del show anterior qué interesante es cerrar con el bolero del Mastropiero cuando tenés Mepoxtrof ponele tenía muy buen chiste el bolero del Mastropiero que funcionaba muy bien el chiste de me habla me habla de Daniel es un género un poco más amable que el otro más sinfónico este es más amable y lo hace de maravilla que le funciona muy bien no sé por ahí cerrar con la Bosa Nostra compro también fíjate que la Bosa Nostra es una gran obra pero el final de la Bosa Nostra es un poco para abajo es muy abrupto el final sí 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 bueno él me habla me habla me habla tampoco es un finalazo no pero fíjate que la reacción del público en las versiones que nosotros tenemos siempre es muy buena para ellos evidentemente también porque siempre terminaron con esa obra decidieron cerrar con esto sí hay algo interesante acá también que es el texto de Carpeta Roja de Marcos Más prefiero después de separarse de su amada condesa George pasó por una repentina con una total imposibilidad creativa después de separarse de su amada condesa George las pocas composiciones de esta época son tan fuériles poco imaginativas y purgas que Marcos Piero consciente de su incapacidad se dedicó a la crítica musical también durante esta y fecunda época aceptó el caso de superintendente de música de la comuna ocupó la dirección artística de un importante sierro grabador y resolvió dirigir un conservatorio prácticamente con el centro de estos estudios musicales maravillosos una de las obras más representativas de este periodo de Marcos Piero es la que cierra el presente recitado en el que interpreta a la continuación Bolero de Marcos Piero y la referencia al Bolero de Ravel ah maravilloso que es maravilloso claro y aparte bueno de alguna manera explican el chiste del Bolero de Mastropiero el Bolero de Ravel que no está ni en Opus Pi ni en el disco ¿El Bolero no era de Ravel? no 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 ¿Qué es el de Mastropiero? Ravel era otro ¿Roy? ¿Cómo es? pero muy bien chan chacata chan chacata chan chacata chan i la ni la ni la la para la va ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ravel es chanca 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 tus ojos tus piernas tus manos, tus dedos, tus narizas tu pecho, tu espalda, tu piel, tus labios, tu cintura Qué lindo cantabas, Daniel. Sí, todo, los coros también son hermosos. Sí, sí, sí. Así que no le damos mucha bola a los coros de Le Luthier, pero si prestan atención a lo que cantan cuando hacen coros, es tremendo. Es tremendo. No, los coros de los boleros son espectaculares. Ese colchón de voces que te ponen ahí abajo, así medio como que parece que no pasa nada, pasa un montón. Sí, sí. Tan cual. Me habla, me habla, me habla ¡¡¡ME HABLA!!! ¡¡ME HABLA!!! ¡ME HABLA!!! ¡ME HABLA!!! Y Debis tenían, o al menos sabemos, usaban Debis la pieza en forma de tango. Puede ser que hayan hecho otras, como el Teorema de Tales, o Higadoña ya, puede ser. Pero solo sabemos que se hizo el tango en aún. La foto corresponde a la función en el Luna Park, donde vemos a un Ernesto Hacher con guitarra. Sí, señor. Sorprendentemente con guitarra. Y Gerardo con el cello. Para mí el piano empieza con el disco, y a partir de ahí la hicieron con piano. De lo que tampoco hay mucha información, es del programa de mano. Yo dispongo solo de uno. Sé que existieron otros. Algo que contamos al principio, fue un show que no tuvo casi residencia fija. Salvando el cirgu y la fusita. Entonces, tampoco ha tenido, supongo yo, un programa fijo. Yo dispongo de un programa de las funciones del Salón Municipal de Chipoleti, Río Negro, de noviembre del 72, que usa la foto de Libone, que es la que será luego la tapa de volumen 13, en la posición original, que es la que arranca con Gerardo. En el disco se usa la misma imagen, pero invertida. Ese programita tiene un pequeño comentario, una foto con los instrumentos de la época, y unos nombres que se los han pasado por teléfono. Carlos López Pucho es Carlos Buseo. Buseo. Carlos Buseo. Jorge Maromas, José Barberi, Carlos Núñez, Daniel Rabinovich, Ernesto H. Gerardo Mazana y Marcos Musto, me cago en el orden alfabético. Bueno, pero, escúchame, invocaron los dos más difíciles, escribieron bien Musto y Rabinovich. No, eso está muy bien, sí. Por eso, ¿cómo haces con Pucho para poner buceo? Para, pero, detalle, porque estamos viendo la imagen seguramente aquí en YouTube. Detalle a quien aparece como coordinadora. Susana Silowinski, que es la esposa de Daniel, que está, ella fue invitada a la GEDA, seguramente, che, yo voy con Susana, bueno, ponele como coordinadora. Así le pagamos el pasaje. Muy, muy lindo. Que nos paguen el pasaje. Muy lindo, que es un conjunto de música en solfa, dicen. O sea que tenemos a dos diseñadores, analicemos un poquito lo único que tenemos, a ver si se animan, ubicándonos en esa época. Y en Chipolete. En Chipolete. Digamos, es un programa que tiene más fuerza que estilo. Total. Pero bueno, hubo programas de Le Luthier que no tuvieron ni siquiera fotos de los integrantes. Totalmente. Este tiene fotos de los integrantes, que es un montón. Y una hermosa foto, además. Esta, nosotros la llamamos las narices enfrentadas. Y es famosa porque se usó, se usó bastante. Por ejemplo, se usó en el disco volumen 3 y en algún programa y demás. A mí me da una cierta tristeza esta foto, ¿no? Porque nosotros la llamábamos Gero mira al infinito. Porque era el único que no estaba en pareja, estaba solo y mirando en sentido inverso. Era algo así como que se estaba yendo. Claro que en el momento en que sacamos la foto, a nadie se le pasó por la cabeza armarla de esa manera. Y por tal o cual razón. Esta es, se llama la cola o la cola para tocar. Nosotros la llamábamos así porque nos imaginábamos que cada vez que arribaba un nuevo músico, preguntaba, disculpe, ¿esta es la cola para tocar? Y en ese momento era el turno de Pucho, ¿no? En la foto. Y todos los demás, entre impacientes y aburridos, esperaban para cuando les toque a ellos. La banda o los presos con su botín. Es un remedio de esas fotos que tomaba la policía cuando caía una banda con su botín. A nosotros nos encantaba esta imagen. Sin embargo, se usó muy poquito. Hay detalles lindos. Daniel, por ejemplo, arrepentido, mirando hacia el suelo. Y las caras de fascinerosos de todos. Eso sí, Pucho era el único de los siete que estaba totalmente en babia. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Esas fotos que recién habló Carlitos y las describía también, las tengo yo en mi archivo. Y también tengo unos afiches publicitarios de Recital 72. En el Cine Teatro Gran Rex, pero de Córdoba. Después tengo una del Teatro de la Coba, que en su genial creación, Opus Pi. Pero bueno, se trata de Recital 72. Y después algunos volantes del Teatro Eve, del Teatro de la Coba y de la Fusita de enero del 73. Pero es re lindo que existan todas. Que hayas rescatado de algún lado, vayan a saber cómo. Y que alguien lo haya guardado tanto tiempo. Bueno, señores, ¿están listos para ponerle un puntaje a ese espectáculo? Voy a arrancar yo entonces como para romper el hielo. El Recital 72 es el primer show del Septeto. Es un show muy discable. Son todas obras clásicas, independientemente del orden que uno les ponga. Yo puedo cerrar el show con Mepextrof, La Bosa Nostra, El Bolero. E incluso Santiago, La Chacarera. Y el show funcionaría igual de bien. Tiene una gran introducción. Dura lo que tiene que durar. No sobra nada. Estuvio obligado a sacar una obra, pero no le sobra prácticamente nada. Es un muy lindo show. Es tan profesional y interesándose. Me parece que se merece un lindo puntaje que los acompañe. Le voy a poner un 750. Me parece que es un puntaje que está bien. Un poquito. No, está bien. Yo con toda la laraca digo no baja de un 9. Pero no. 750. 750 está bien. Está bien. Es que me faltan todavía muchas cosas. El show si bien me gusta un montón. Yo creo que si lo viese le pondría más puntaje. Pero como me baso en los audios nada más, está bien. Es un 7,5. Está bien. Como olvidable voy a sacar a La Chacarera de Santiago. ¿No te crees que me llamo un bobo? Porque en comparación todo lo demás es bastante mejor. Y me quedo con La Bosa Nostra como obra rescatable. Mira, yo tengo acá una revista de 7 días de fin del 72. Lo mejor del 72 se dice Le Luthier. El boom de la temporada pasada se afianzó aún más este año. Relegando a distante segundo plano a otros espectáculos aún algunos muy buenos. Fugaces excursiones fuera del país. La plena reincorporación de Mazana a las actuaciones públicas es quizá la mejor noticia del conjunto. Toma, mira Padilla. Y dice, entre otras loas, una columna exclusivamente para Le Luthier sobre Recital 72 y el Café Concert. Para mí esto es un Le Luthier que está ya muy cerquita de las grandes composiciones. Me falta Mustoc en las letras, salvo el sino fuera santiagueño. Después la participación de Marco será solamente de los textos. Me faltan obras Mustoc, pero el dúo Pucho Marona y Acher se la han bancado bastante. Para mí esto es un 8.50 de acá a la China. Muy bien. ¡Saco! Pero porque si no, me cagan a trompadas. La chansón de Le Luthier. Que es una obra que a mí me encanta porque saco una porque hay que sacar una. Termino de decir esto, la vuelvo a poner en el listado. Y rescato, sí, yo me parece que va a rescatar La Voza Nostra. Está muy bien. Me quedo con La Voza Nostra. Contra tu posto extranjero a la 1, a las 12 y a las 3. Yo no voy a ser menos que ustedes. La verdad que me parece un show que va en ascenso a lo loco. Está el septeto glorioso. ¿Quién hubiera dado porque este septeto siguiera toda la vida? Hubiera sido una cosa delirante, 100%. Imagínate que en ese arranque ya estaba explotando. Me encanta todo. La verdad que me cuesta elegir una obra para desechar. Pero antes tengo que poner el puntaje y voy a coincidir con mi colega Tocayo, amigo, compañero, hermano. Leandro De Bacchi. Le voy a poner un 850. Pero no es Tocayo, Leandro. Usted sabe lo que significa ser Tocayo. Y tampoco soy De Bacchi, pero dale. No, bueno. Tampoco es amigo, pero bueno. Tampoco es hermano. Coballo. Quiso decir Coballo y le salió Tocayo. Voy a poner un 850. Yo iba a olvidarme del concierto, pero me van a putear como aquella vez. No, no. Pídese de lo que quieras. Pídese de lo que quieras. ¿Ve que me putean igual? Bueno, entonces me olvido del concierto de Mokustroff. Ey, joder. Y no, voy a rescatar La Bosa Nostra. Para mí es un hermoso show. Muy eficaz desde lo musical y desde lo humorístico. Me parece que es un espectáculo realmente muy gracioso. Me voy al diablo. Le voy a poner un 9. Es un poco mucho. Pero me quiero diferenciar de mis compañeros. Qué rebelde, qué rebelde. Me diferencio para arriba. Sí, póngale un 950. No, no, le voy a poner un 950. Le voy a poner un 9 porque está muy bien el 9. Descarto la chanson de Luthier. Es una obra que me gusta mucho. Y después hay muchas obras para rescatar. Todas, sí. Como la chanson. La Bosa Nostra podría llegar a ser, pero como ya lo eligieron ustedes tres, me voy a diferenciar. Pero elegí lo que vos quieras. No, no, no. Bueno, voy a elegir lo que quiero. Me quiero diferenciar de ustedes. Voy a elegir, ya el sol asomaba en el poniado. Bien, con un puntaje entonces de 7,5, 2 de 8,5 y un 9. El espectáculo termina con un 8,37. Muy bien. 4,37,5 digamos. Y es un puntaje medio extraño. Pero es un lindo puntaje. Está bien. Para un show tan viejo, muchachos, la verdad que... Pero son todos hits. Bien, muchachos. Hemos avanzado un poquito más en esta carrera del podcast de hablar de todos los espectáculos. Recuerden que habrá, como siempre, fotos en nuestro Instagram. Arroba Hora de la Nostalgia. Pueden ir a visitarnos y dejar sus comentarios y likes. ¿Y a dónde más pueden ir, don Juan Vargas? Bien, pueden ir a cafecito.app barra la hora de la nostalgia. Y ahí invitarnos con unos cafés y apoyar este proyecto que tanto amamos. Siempre y cuando vivas en la Argentina. Y si vives en el exterior o vivís en la Argentina pero ya te dolarizaste. Entonces, ¿a dónde pueden ir? A patreon.com barra la hora de la nostalgia. Entrás ahí, te suscribís. Nosotros te vamos a seguir queriendo como te queríamos antes de no suscribirte. Ahora más todavía. Porque ahí vas a ver un montón de cosas que no se encuentran en todas partes. Atentí el piojo. Pero bueno, ahora lo dejo con mi amigo Leandro que tiene unas cositas hermosas para contarles. Sí, si querés tener la casaco oficial tenés que ir a la hora de la nostalgia.flashcookie.com Eso si estás en Argentina. Si vives en los mares vas a lhdln.reduble.com donde hay remera, poncho, mate o olvidadora de que la dupla Sarabia de Becky tiene para vos. Recuerden, si les gusta el contenido de este canal, suscríbanse a YouTube. Es solamente tocar un botoncito. Pongan la campanita si ustedes saben qué es lo que se viene y cuándo. A nosotros nos ayuda un montón y para ustedes es un simple clic. Y nos vemos en 15 días con el final de temporada. ¿Cómo? Sí señor, no se la pierda. Ni más ni menos. Sí. Carlito, ¿vos tenés algo para decir? ¿No seguís la hora de la nostalgia en las redes? ¿Cómo que estás esperando? A continuación y fuera de programa. Actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez Cortés. ¿Por qué arrancas en el 74 con la ficha diaria y no en el 70? Porque vos no te das cuenta de lo que está pasando hasta que pasa. Cuando ustedes hicieron la primera vez que hicieron la hora de la nostalgia, hace dos años, tres años ya, la primera vez que se juntaron, ustedes no se imaginaban que iban a hacer un espectáculo en el Lucil y que iban a ir toda la gente y este, que lo otro. Y no se imaginaron que íbamos a estar filmando. Se juntaron los cuatro con un microfonito y qué sé yo. En algún momento uno entonces empieza a entender, a ver, esto está teniendo una cierta trascendencia. Bueno, arrancamos después de la muerte de Gerardo. Es decir, esto empieza a ser algo interesante. Pasó este hecho terrible en el grupo y vamos a seguir. Bueno, hagamos un registro. El primero que hace el registro es Gerardo. Gerardo, en la casa yo veo unas hojas así y yo digo, uy, ¿qué estás haciendo, Gero? Dice, no, porque salieron, viste, esta semana salió en el, y me mostraban los cuadritos chiquititos. Una gacetilla y dice, hoy se presenta el conjunto de Musichisti y qué sé yo. Y entonces yo lo recorté y lo pegué. Qué buena idea. Me fui a casa y empecé a pegar yo. Y vos tenés tus recortes desde Musichisti hasta... Desde el comienzo. Desde el primero. El museo de cera de Le Luthier. Donde acostumbraba reunirse la avant-garde intelectual. Sí. ¡Ava Garner, qué hembra! No, no, no. ¿Cómo que no? Él no dijo la avant-garde. ¿En qué? ¿Francés? ¿La qué, perdón? La avant-garde. La avant-garde. No, avant. 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 ¿Eh? Avant. ¿Eh? No, es avant. Ah, 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 ah. No, eso. Ah, 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 ah. Sí, y después gardebre. Ya aprendí francés. Ah ah... Y ah, ah ah... Guardé. Guardé. Abán. Guardé. Gar. ¡Qué hembra! Y debe haber escrito unas cuantas cosas acerca de la hermosa Marie Montpellier, esa actriz francesa de la avant-garde. ¡Qué hembra! ¿Puedo calentar si el mati la paga? ¡Qué hembra! Desde lo musical y desde lo humorístico. Me parece que es un espectáculo realmente muy gracioso. Le voy a poner como puntaje... Me quiero... ¿Y qué más? Yo pienso así, perdón. Pienso de esa manera. Sí, sí. Está perfecto. ¿Cómo cuesta que entre la segunda? Ocho. Hay que me ver pensando. Bueno, siga, siga, siga. Bueno, le voy a poner un... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!